Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula les comento que Shakira constantemente es vista usando las marcas más importantes y lujosas del mundo y eso ya es suficiente para que sus seguidores se ensanchen una vez más contra su expareja y se burlen de lo mal que se sigue vistiendo. Shakira no es ajena a llevarse todas las miradas en los eventos desde que se le pudo ver reactivando su vida social y la pinta que usó durante la semana de la moda en París no fue la excepción. Shakira no teme seguir dando de qué hablar y la moda ha sido su forma de expresión contra Piqué y su novia Clara Chiamarty pues en esta oportunidad lució una gabardina blanca de alta costura en el que destacaba un enorme no en la parte superior. La pieza está diseñada por la casa de modas Víctor y Rolf esta forma parte de su colección y posee detalles con cristales de Zawoski pero eso no es todo recientemente se le vio usar una camisa que se la regaló el reconocido piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton y ésta pertenece a una de las últimas colecciones de la casa de lujo Bershash igualmente de las veces que se le puede ver en el aeropuerto se le ve usando marcas como Guzzi o Valenciaga sin contar además que Shakira actualmente es la cara de la exitosa marcas de lujo inglesa Burberry es decir la colombiana se encuentra respirando moda y lujo por doquier y no se puede decir lo mismo de su ex no es un secreto que el ex de Shakira Yerati que suele enfrentar fuertes críticas si de su ropa se habla desde que se supo de su separación con la multiganadora del Grammy sus seguidores no han dudado en comparar lo mal que se ve en más de una oportunidad le han dicho al español que se ve como un pordiosero y que definitivamente su novia Clara Chia tiene mala mano esto comprobado por las fotografías que los paparazzis suelen captar de sus momentos juntos ahora mientras Shakira produce y pule su estilo de la mano de importantes marcas como las mencionadas anteriormente pique no hace esfuerzo alguno por mejorar su imagen usualmente se le puede ver usando ropa simple y bastante desaliñada muchos seguidores de la cantante barranquillera comentan que parece un gaminio ah tampoco podemos olvidarnos de Clara Chia Martí que el día del matrimonio de su cuñado Martí que no se veía vestida para la ocasión y fue objeto de críticas por todos los seguidores de la cantante por otra parte a la cantante barranquillera se le pudo ver en la noche en París disfrutando en un bar con un grupo de amigas es más se le puede ver con un cóctel en la mano de la cantante barranquilla se le pudo ver con un poco de la cantante barranquilla se le pudo ver en Gracias por ver el video.